Las directivas de la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de San Gil, por intermedio de su titular, hicieron el anuncio de las medidas que regirán durante la celebración de la Semana Santa para garantizar el orden y la movilidad en las vías de la capital turística de Santander. Ya existe y quiero agradecerle a la subcomandante de tránsito quien ha articulado con los agentes de tránsito y con la coordinación de los reguladores todo un plan vial para Semana Santa para estar presente en los puntos críticos de la ciudad debido a la amplia circulación y a la llegada de turistas en esta semana de carácter religiosa a nuestro municipio. Por eso vamos a tener el acompañamiento del personal existente de la Secretaría de Tránsito, igualmente acompañamiento en el tema de accidentalidad y con un plan vial de sensibilización en los puntos de interés como son los puentes, el sector del malecón y en el centro para garantizar condiciones de movilidad y de seguridad vial en esta Semana Santa. ¿En los templos cómo va a ser? Sí, desde luego vamos a brindar un acompañamiento en las distintas procesiones y desplazamientos que la parte religiosa tiene contemplado. Ya hemos tenido alguna socialización con la curia y todos los agentes de tránsito en las actividades y vamos a estar brindando acompañamiento con los cuatro motorizados que tenemos en dotación en la Secretaría de Tránsito para poder también brindar condiciones de movilidad y que no afecte estos desplazamientos a la comunidad en general en el marco de esta Semana Mayor. ¿Las parroquias ya tramitaron los permisos? Sí, desde luego ya fueron presentadas las solicitudes a la Secretaría de Tránsito y como le reitero, la subcomandante de tránsito ya está adelantando el trabajo. Bueno, ¿cuántos efectivos van a estar? Sí, contamos con seis agentes de tránsito, los dispuestos para accidentalidad y los reguladores de tránsito que están con la coordinación, diez. Seis y diez, dieciséis. El directivo de tránsito insistió que sus dieciséis funcionarios estarán pendientes de la coordinación de la movilidad en los puntos críticos de la ciudad.